Se lo habíamos anticipado, a través de nuestro vigilante cibernético, estamos revisando temas que son de mucha importancia y que en esta oportunidad van a llevar a hablar sobre las relaciones de pareja. ¿Usted ha publicado algún problema que ha tenido, no sé, con su chica o con su chico, con su esposo o con su esposa, dentro de este mundo virtual? ¿Cuáles son los riesgos y qué puede suceder después de emitir una publicación como esta? Nuestro vigilante cibernético Fabiola nos habla al respecto del tema. A continuación. Hola, saludos del vigilante cibernético de Aldía. Hoy para hablar sobre las peleas de pareja que se hacen públicas en las redes sociales. Es verdad que ninguna relación es perfecta, pero debemos saber que los conflictos se los arregla en casa, con una charla o hasta con ayuda de profesionales y no mediante vergonzosas quejas. Eso solo ridiculiza, hiere y desgasta la relación y devela un momento de debilidad emocional que puede ser aprovechada por desconocidos para atacar con engaños, sorprender en la tristeza y aprovecharla para someter a delitos de trata de personas y violencia sexual. Por eso, protégete, protege a tu familia, ten mucho cuidado con el internet. Gracias por tomar en cuenta el consejo del vigilante cibernético de Aldía. Atentos a lo que recomienda, como siempre, el vigilante cibernético. Esta vez estamos hablando sobre el tema de las peleas constantes en pareja. No son buenas publicarlas, traen consecuencias. Haga caso, por favor, a todas las sugerencias, a todas las recomendaciones que nos da el vigilante cibernético. Y también tenemos especialistas en esta mañana para hablar sobre este tema. María Inés Salazar, gracias por acompañarnos. De inicio, ¿es bueno publicar este tipo de cosas dentro de las redes sociales? ¿Cuánto puede influir realmente una relación? Bueno, primero, felicidades por tener un vigilante cibernético. Creo que la comunidad está aprendiendo mucho y se está poniendo alertadas a cosas que hemos banalizado. Cuando nosotros hacemos una relación de pareja, hacemos una relación en la que nos lanzamos a construir intimidad. Sabemos que tenemos pareja porque esta persona nos genera buenos momentos, nos genera placer, nos genera situaciones ricas. Pero al mismo tiempo nos va a desafiar a tener dificultades y a saberlas enfrentar. ¿Por qué hacemos pareja? Porque queremos tener algo íntimo con alguien, a diferencia de todo el público. Esto que ustedes mencionan, el publicar problemas en las redes, realmente nos está mostrando una fragilidad muy grande en una relación de pareja en primera instancia. Muy bien. Hay muchas personas que incluso con sutilezas lo hacen, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo que existe? De repente nosotros publicamos y pensamos que es una simple publicación. Pero hay muchas personas que están detrás de todo esto, ¿no? Y están mirando, ah, esta persona está mal. Ah, mira. O incluso puede existir una tercera persona envidiosa que pueda aprovecharse de la circunstancia porque quiera interferir en tu relación. Exactamente. La vulnerabilidad no solamente está en relación a los delincuentes que puedan chantajearte, a los delincuentes que vean que estás en un momento frágil y te hagan hasta manipulaciones. Si no, la vulnerabilidad está en el hecho de que estoy mostrando que no soy capaz de manejar ni siquiera lo más íntimo de mi vida a nivel público. Entonces, si no puedo ni siquiera manejar lo más íntimo, bastante difícil que pueda manejar mi familia, bastante difícil que pueda ser una persona equilibrada en espacios laborales. Marinette, es decir, ¿nos estamos exponiendo psicológicamente? Sí, y a todas las personas. Acabo de decir algo que mucha gente no lo piensa, ¿no? Si estas peleas, estos pinchazos que a veces nos damos, lo hacemos a través de las redes, a las redes tienen acceso nuestros jefes, por ejemplo. Y si nosotros nos ponemos tan vulnerables que no podemos manejar algo tan íntimo, entonces lo hacemos a nivel público. Por supuesto, las personas dicen, no puede manejar siquiera esto. ¿Cómo va a poder manejar una organización, por ejemplo? Entonces, no quiere decir que tengamos que callarnos, pero es muy importante en pareja. Primero tratar de resolverlo los dos. Si hay temas violentos, acudir a nuestro círculo cercano. Para que ellos puedan definir. En este caso, el hombre y la mujer tienen redes sociales, ¿no? Muchas veces, y en la gran mayoría. Es bueno que ambos tengan redes sociales, porque ahí se genera un montón de controversias y un montón de polémicas que pueden incluso levantar susceptibilidades y ahí empezarte a dañar psicológicamente y escribir. Sí, es bueno que tengamos redes sociales todos y todas, es un derecho, pero el deber es aprender a manejarlas. No podemos decir, bueno, mira, tú ten tu red y yo no, así no vamos a tener problemas. No, tenemos que aprender a manejar nuestros afectos, nuestros sentimientos con nuestros amigos, con la gente que nos sigue, pero, sobre todo, velando por aquello que tenemos que construir día a día, nuestra intimidad. Recuerden que todo lo que se pone en las redes sociales, y hay una muestra de ello, te dicen, hace dos años tú dijiste esto, ¿no es cierto? Nos llegan esto, ¿no es cierto? Todo lo que se pone en las redes sociales está por siempre. Entonces, estas agresiones, estas picaduras, digamos así, verbales que se van poniendo, bueno, dentro de unos cinco años los va a ver tu hijo. Sería bueno que lo pensemos. Por eso es bueno evitar cierto tipo de comentarios. A ver, cuando tú dices aprender a manejar los afectos y los sentimientos, me voy a algunos comentarios que de pronto replican, el amor no es ser infiel, el amor no es traición. Subliminales. Son unos mensajes que indirectamente se están enviando. Así es. Pero, ¿existe, tú me decías, algún tipo de violencia? Sí, claro, eso es sarcasmo, ¿no? Lo que a veces jugamos a la demencia. Queremos pensar que porque está escrito no va a tener un tono para la persona que lo está leyendo. Y esto no es verdad. Quienes usan el WhatsApp, por ejemplo, saben que a veces tú escribes algo y la otra persona lo ha leído en el tono que ha querido. Y tú dices, pero yo no quería decir eso, pero lo has dicho. Entonces, mucho más si mandas estas frases, ¿no? En lugar de decir directamente, ¿sabes qué, amor? Últimamente no nos hablamos, no pasamos buenos momentos. Te veo chequeando a mucha gente. Algo está pasando. En lugar de decir eso, ponemos en la red, el amor es respeto, no es ser infiel, ¿no es cierto? Entonces, este es un sarcasmo. Y el sarcasmo es violencia. Pero además violencia en público, porque las otras personas pueden leer como quieren. Uy, ¿por qué le están mandando esto, no? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrás hecho, no? Es decir, todas estas repercusiones que momentáneamente pueden subir nuestro ego, pero luego pueden destruir nuestra vida. A ver, tenemos mensajes en Facebook justamente. Con la pregunta que lanzamos hoy en un tema de debate bastante importante, Dios Iris dice, la verdad me parece que no es lo correcto. Yo tengo una compañera que se la pasa publicando como se siente. He estado triste porque no eres sincero y cuenta todo lo que pasó. Ahora, cuando se reconcilia, describe que eres el mejor papá del mundo y cosas positivas de su pareja. Quería que lo hiciera por llamarle la atención. A ver, Elías dice, cuando una persona tiene problemas en su casa, peleas con sus padres, lo primero que hacen las personas o sus familiares es publicar en las redes sociales y eso está mal. Edgar Segales dice, Niñerías, falta de criterio y mucha cultura, pero sobre todo lo que buscan es solo llamar la atención. Edson dice, Es gracioso y más gracioso. Leonel, todos tenemos problemas, pero hacerlos por las redes sociales creo que es llegar a un extremo. Ahí está, esas son las diferentes opiniones de la gente, ¿no? Hay muchos que no, definitivamente no están de acuerdo con estas publicaciones que se realizan. Y el otro extremo, María Inés, te amo mucho. Como decía uno de los mensajes, te amo mucho, eres el mejor padre del mundo, el mejor esposo, te voy a amar toda la vida. Tú y yo juntos por siempre. Porque la vida nos unió y nada nos va a poder separar. A ver, ¿eso también? Hay momentos en que puedes hacer eso, ¿no? Por ejemplo, cuando estás festejando un aniversario, seguramente antes se publicaba en los periódicos, ¿no? Como una forma de reconocimiento a esto que está haciendo esta persona. Así es. Pero cuando ya tienes todos los días, también te está mostrando algunos niveles de inseguridad de las personas. Cuando hay estas contradicciones, el término no es el mejor, pero los jóvenes usan mucho este término que es bipolar, ¿no? O sea, pareciera que un día amas a una persona, al día siguiente lo odias, un día exalzas todo lo que dice y al otro día lo pones en el suelo. Entonces, eso no está diciendo mucho de la otra persona, está diciendo de ti. Está diciendo, ¿cómo eres tú? Y los naturados somos los que tenemos de amigos, en fin. Fernanda Salazar, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Hablando un poco del tema que nuestro vigilante cibernético nos comentaba. Tenemos más para ofrecerle, quédese junto a nosotros, por favor. Este es el día de recomendaciones contigo, Eddie.